Aterrizando en la zona, un equipo inigualable, un equipo preparado, nuestra misión es borbandear tu sentido auditivo de pura emoción. Aquí comienza el Escuadrón Deportivo, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas narradas con pasión, magia y poder, en vivo y en directo a través del Comandante TV, y el Comandante 101.3 FM, el mero rey en deportes, el Escuadrón Deportivo en Acción. Hoy los dos equipos están, comienza Elfi. Comienza, rueda la pelota en esa instalación deportiva y lo vivimos a través del Comandante TV, a través del Escuadrón Deportivo, con toda la pasión con Wilson tiene la pelota y la pone subiendo Elvis Gabriel, Elvis Gabriel con la pelota, se levanta la vista, perdió la pelota, comprometido el remate desde fuera del área, pelota al poste. Puede venir el contrarremate, bien la saga. Pero cómo le pegó, cómo le pegó Chucho Pérez Rolas, aprovechó una falla en salida del equipo de Colerán, la pelota pegó en el poste y se salvó el equipo de Colerán. Rapidito, aquí viene pelota, engordito el equipo de Colerán. Ya perdieron la pelota, ya que es el primero, ya que es el primero, ya que es el primero, el remate. ¡El arquero! ¿Qué le pasó a Chucho Pérez? Metió un remate, Rolas. Se quedó, se quedó sin potencia, para mí se quedó sin aire y al momento de rematar no le pudo. El partido está cero por cero, cero a cero. Aquí viene el conjunto de Colerán una vez más. ¡Buen pase, buen pase, el remate! ¡Buen pase! ¡La pelota al poste! Se acaba de salvar Takana Cincinnati. Félix tuvo la gran oportunidad en sus manos y se la perdió mi estimado Rolas. El portero conmigo con suerte. Pues ya, eh. Adelante, Rolas. Ya está final, ya con dos postes. Los postes han sido faltar, pues nada que hacer para Jesús. Coronado, Coronado tiene la pelota, deja uno en el camino, se mete por el costado de la izquierda, perdió la pelota, viene Matute, cambio de juego y aquí está la saga. ¡El contrarremate! Pero trabajando muy bien Chelsea González, buen defensor central. Aquí viene subiendo una vez más Takana, viene Matute, Matute le pega. Y viene saliendo una vez más el conjunto del Deportivo Colerán. Llega el pájaro, con todo metió el zapatazo, cabezazo. Aquí está el remate. Viene el Chucho, el contrarremate por abajo. Aquí puede venir el primero, puede venir el primero. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azor a Takana llegó el primero! ¡Wilson Velásquez aprovechó una pelota! ¡Lo dejaron solo sobre la izquierda! ¡Singamina y le pega cruzado! ¡Imposible para Wesley Marroquín! ¡Balón al fondo! ¡Y Wilson Velásquez marcó el primero! ¡Y Deportivo Takana Cincinnati está ganando la gran final! ¡Uno por cero! ¡Deportivo Takana Cincinnati uno! ¡Colerán León cero! ¡El costado de la derecha vendrá lateral! ¡Lateral para el equipo de Takana FC! ¡Autorezar el árbitro central del partido una vez más! ¡Viene Takana buscando, amenazando el segundo tanto del partido! ¡Cabezazo! ¡El contrarremate! ¡Golazo! 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 De Takana FC Cincinnati Llegó el segundo El gol que puede valer el campeonato Llegó José Manzanares Aprovechó una pelota Rebotando Dentro del área grande No lo pensó Le pegó de pierna derecha Razo balón al fondo Nada que hacer para el arquero Y la gran final Y el equipo de Takana Pone tierra de por medio Takana tiene 2 Cólera en León 0 Viene ya el deportivo Takana Por el término del pájaro Juega con la derecha Cuando el árbitro central Levanta los brazos y dice Termina el partido Y Takana FC Cincinnati Es campeón Campeón de la liga hispanoamericana Venciendo 2 por 0 Al conjunto de Cólera en León Y se quedan con el título De la liga hispanoamericana Felicidades al equipo de Takana Cincinari Felicidades a toda la afición Que siempre sigue al equipo Vaya a donde vaya Vaya a cualquier estado La afición siempre está pendiente Aquí no acaba la jugada En la próxima Seguiremos más allá Con lo más destacado del deporte En el comandante 101.3 Porque en deporte Somos el rey La afición siempre está pendiente La afición siempre está pendiente